Música Cantabria emprende su nueva etapa en unos días y necesita urgentemente que haya una sintonía con el gobierno de España para agilizar todo para impulsar la economía y el empleo para desbloquear todas esas inversiones que tenemos pendientes mira como venía ahí, yo le miro a él, claro que sí porque un gobierno amigo en Moncloa un gobierno amigo en Moncloa es la mejor ayuda al cambio de Cantabria queridos amigos, esta vez desde Cantabria vamos a despertar y vamos a ilusionar a España también a España, con mucha cabeza pero también por favor con todo el corazón digamosle a la gente, a todos los que nos encontremos que llegó el momento llegó el momento de Alberto Núñez de Jó, llegó el momento de España y llegó el momento de Cantabria querido Alberto, querido presidente, querido amigo cuentas con Cantabria aquí tienes a tu equipo a tu equipo, con todas las ganas con toda la fuerza con toda la convicción vamos a por todas el 23 de julio ¡A por la victoria! ¡Muchas gracias! Muy bien, ante la mejor temperatura que se puede tener en esta sala vamos a concluir esta junta de directiva y no puedo, en mi opinión, empezar con otra palabra que no sean gracias gracias de verdad creo que habéis hecho un buen trabajo creo que habéis sido útiles a vuestros pueblos a la ciudad de Santander a todas las ciudades cántabras y por supuesto a toda la comunidad autónoma creo que habéis brindado a Santander a todos los pueblos, insisto, de Cantabria dos grandes alegrías aquella noche del 28 de mayo la alegría de abrir una nueva etapa y la alegría de una victoria legítima en la zona gracias de verdad por el ilusión que se palpa en las calles que se palpa en los cántabros, en los santanderinos cuando desde el aeropuerto hasta aquí hemos podido comprobar en las derrachas en las aceras, en el parque sin duda una etapa de ilusión de esperanza y por qué no decirlo también una etapa en la que la gente empieza a respirar más tranquila y también creo que más ilusionada de lo que estaba hace unas semanas venimos aquí a pediros después de dar las gracias a pedir seguir trabajando porque creo que los que nos dedicamos al servicio público tenemos el compromiso de no poner fechas ni condiciones sino que tenemos el compromiso de servir ese compromiso insisto y el compromiso tiene fecha 23 de julio 23 de julio es decir dentro de 40 días vamos a tomar decisiones importantes para confirmar el cambio en Cantabria y para ampliar ese cambio a la totalidad de nuestro país me vais a permitir que reivindique o que me reivindique un momento no vengo a apropiarme de la victoria en ninguno de los 51 medicamentos ni siquiera por supuesto en la capital ni por supuesto en la comunidad autónoma pero si quiero reclamar un cierto mérito recuerdo que la última vez que vine aquí ahí en el auditorio dije que Buruaga iba a ganar y a gobernar y recuerdo que dije que Gema iba a sacar mayoría absoluta en el ayuntamiento de Santander por tanto el primero que creía en la victoria en la victoria de María José y en la victoria de Gema también era yo ¿y sabéis por qué? porque primero tenían un proyecto después tenían una trayectoria y una trazabilidad como políticas segundo tenían la pasión las ganas que se notan cuando un candidato está seguro de sí mismo y seguro de sus posibilidades tenían y tienen detrás un gran partido un gran partido en Cantabria un partido ilusionado un partido que se ha vuelto de pie para volver otra vez a los momentos de la victoria y lo conseguimos entre todos amigos más allá de las bromas de arrogarme yo algún mérito lo que sí os aseguro es que hay un impresionante caudal de cambio y por lo tanto un impresionante caudal de confianza y de responsabilidad para responder a esa confianza volvemos a ser el partido más votado de España y el partido más votado de Cantabria volvemos a obtener una mayoría absoluta en una ciudad importante en España como Santander sabiendo que las mayorías absolutas cada día son más difíciles y esto nos emociona y nos motiva pero también nos obliga insisto, nos obliga nos obliga a responder a la ilusión de los ciudadanos que han puesto su esperanza en su papeleta y nos la han depositado en nuestro haber nos obliga porque hemos de gobernar para todos también para los que no nos han votado y nos obliga a trabajar lo mejor de nosotros mismos porque no vienen tiempos fáciles porque ellos se lo gastaron y nosotros lamentablemente vamos a tener que pagar lo que dejan a deber dicen que cuando un rival se equivoca hay que intentar no distraerlo que sigue equivocado pero también es verdad que tengo algunas dificultades para no decir lo que pienso y por eso voy a decir lo que pienso a pesar de que no merece la pena distraer a los que se equivocan por eso os diré que no entiendo la estrategia del sanchismo desde el 28 de mayo no entiendo que el señor Sánchez no haya felicitado al ganador no entiendo que el Partido Socialista no haya felicitado al Partido Popular no entiendo que Sánchez y el Partido Sanchista haya dicho que el voto libre y democrático de la gente en las urnas es una ola reaccionaria no puedo entender que llevan días soltando la traja final insultando todo el rato haciendo nombramientos de periodistas para que se queden de cargos de la Policía Nacional para que permanezcan incluso de fiscales de sala del Tribunal Supremo no la entiendo y han demostrado nula capacidad de autopista ellos lo han hecho fenomenal el que se ha equivocado es el pueblo votado ellos han aceptado en todo el que se equivoca es el que no le vota ellos queridos amigos no se atreven a decir realmente que se han equivocado simplemente porque su soberbia se lo impide los que se atreven a decir dentro del Partido Socialista que igual no lo han hecho todo bien les dicen que son los tontos útiles de la derecha si alguien del PSOE y dice habremos hecho mal el PT no había gobernado no había ganado en ninguna comunidad autónoma en el año 2019 en ninguna y ahora no se ha ganado en todas salvo en dos supongo que habremos hecho algo mal pues no pues yo es verdad que no tengo mucha experiencia política como tiene Sánchez pues os puedo asegurar que desde luego sin tanta experiencia política como tiene Sánchez y por supuesto sin tantos asesores como tiene Sánchez creo que insultar a los votantes e insultar a tu partido es la peor estrategia de un dirigente político por consiguiente queridos amigos ahora vamos a ver lo que ocurre en las elecciones pero insisto es difícil equivocarse tanto y en paralelo el Partido Sánchez está decidido que como todo lo ha hecho de forma estupenda pues va a negivindicar su gestión estupenda y entonces ahora van a hablar de economía para que la gente observe todo lo bien que lo ha hecho de economía e incluso rescata a Zapatero para que defieta su gestión y su honestidad todo junto en el mismo PAC pues bien pues nada que sigan que persistan en sus estrategias inteligentes el gobierno no se ha decidido presumir de la gestión económica y que dice la realidad la realidad dice que todavía no hemos conseguido la riqueza que teníamos en el 2019 y que somos el país con menor incremento del producto interior junto de toda la biología que dice la realidad la realidad dice que de cuatro parados en Europa uno es español la realidad dice que a pesar de la contabilidad de estos que trabajan dos días al mes que se llaman fijos discontinuos y a pesar de considerar que no está bien el paro a pesar de todo esto somos el país que tiene el doble de paro de la Unión Europea somos el país con mayor paro juvenil y con mayor paro femenino ¿qué dice la realidad? la realidad dice que nunca había subido los precios más en los últimos 40 años la realidad nos dice y lo dice la OCDE que la renta disponible de las familias ha sido España el país donde más ha bajado ayer el gobernador del Banco de España decía que nuestra renta per cápita en comparación con los países de la Eurozona está peor que en el año 2005 2005 es decir hace más de 15 años ¿qué dice la realidad? la realidad dice que casi una cuarta parte de la población española está en riesgo de poder ¿qué dice la realidad económica? que somos el único país de Europa que ha incrementado los impuestos durante la pandemia y en que entre los nuevos impuestos y los que hemos incrementado totalizan más de 40 impuestos que han subido ¿qué dice la realidad? la realidad dice que tenemos un déficit público por ejemplo 10 veces superior al de Portugal en Portugal 0,4 y en España 4,8 ¿qué dice la realidad? que nunca nos habíamos endeudado tanto y es que este mítin que se está prolongando y dura más de una hora cada hora en España son 8 millones de euros de deuda pública desde que Sánchez ha llegado al gobierno y hoy cuando finalice el día habremos emitido 200 millones de euros de deuda pública más cada día esa es la realidad y el CIS ¿qué dice el CIS? pues yo ya comprendo el cachoteo que hay cuando hablamos del CIS pues el CIS que supongo que con todo se lo cree porque siempre le dice que van ganando pues el CIS que dice que el 40% de los españoles su primera preocupación es la economía y que para el 35% de los españoles su primera preocupación es el paro es decir ni siquiera le hacen caso al CIS que hacen ellos pero en fin que sigan presumiendo de economía es verdad que la factoría de publicistas de Moncloa ha inventado un nuevo eslogan la economía va como una moto dice pues vamos a ver si le explicamos para que lo entiendan si la gestión económica de Sánchez es como una moto ¿iría esta moto la última en la carrera? ¿llevaría el motor gripado? ¿se le estaría acabando la gasolina? se le habría desenganchado el SIDECAF y ya estaría medio empeñada porque la dejaría de ver en fin llevaría un gobierno también demasiado grande y demasiado pesado el mayor gobierno de la democracia española en fin lo que está realmente como una moto son los precios de los alimentos y el incremento de las hipotecas eso va como una moto hay que ser un poco más serio cuando hablamos de la economía de la comida ¿sabéis por qué Sánchez va a dejar de ser presidente? porque lleva mucho tiempo que ha dejado ya de gobernar a los españoles hay que llevar mucho tiempo sin hablar con alguien que hace la compra hay que llevar mucho tiempo sin hablar con alguien que tiene una hipoteca que le han subido de media 300 euros más cada mes hay que llevar mucho tiempo con alguien que no cuadra las cuentas porque cuadrar las cuentas de las rupturas en una casa en España cada vez es más difícil y hay que tener mucha mala consideración de la inteligencia de la gente para decirle a estos españoles que la economía va como una moto el gobierno tiene que estar muy desconectado de la realidad para presumir de la gestión económica pero aunque también es cierto que el gobierno tampoco puede presumir de la igualdad después de mil violadores o pederastas con rebaja de pena más de 100 escarcelados algunos de ellos por las calles de Santander y también es cierto que el gobierno no puede presumir de lucha contra la corrupción porque rebajar los delitos de corrupción este es el primer presidente del gobierno que lo ha hecho en una democracia española simplemente para seguir siendo presidente del gobierno y para que le apoye aquellos que estaban condenados por delitos de corrupción y luego tampoco puede presumir de la defensa y de la unidad de España porque ha eliminado por primera vez en 200 años en nuestro código penal algo tan elemental como proteger la integridad territorial de la nación española si esto es lo que a Sánchez cree que se llama nuevo es lo la mejor España si esto es la mejor España le vamos a decir que no le vamos a dejar que nos enseñe la peor porque la peor sería cuatro años más de sanchismo por tanto ni la economía va como una moto ni estamos ante la mejor España no no sé amigos ayer presentaron los cabezas de lista a las elecciones para el congreso de los diputados y hoy los comités electorales de cada circunscripción han cerrado los cabezas de lista en su totalidad para el congreso y para el senador decíamos ayer que las listas hablan y cuando ves las listas de los partidos políticos las interpretas ¿de qué hablan las listas del Partido Popular? primero de un partido que quiere ganar segundo de un partido que sale a conseguir una mayoría para gobernar en solitario tercero de un partido que tiene experiencia de gobierno y las gentes que van en las listas han gobernado en un ayuntamiento en una comunidad autónoma en la administración general del Estado y cuarto de que hay talento de que hay compromiso y de que hay pasión por el servicio público y sobre todo de que no ha habido líos en las listas de que no ha habido tensiones en las listas además de las habituales y normales que se producen siempre que tienes que elegir y quedándote sobre todo con la pena de las personas que no han podido entrar porque las que han entrado ya están bien el problema es las que no han entrado pero ahora vamos a ver qué dicen las listas del Sanchismo y de sus ojos pues esas listas son de partidos que se bunkerizan ante las malas expectativas esas listas son de partidos que salen a perder y por lo tanto tienen que colocar sus afines para que tengan un salario en la oposición esas listas hablan de purgas de vetos de venganzas esas listas hablan de apaños entre decenas de partidos y esas listas hablan de muchos egos de muchas negociaciones de sillas y una sopa de siglas y de letras ¿alguien sabe cuantos partidos hay detrás de eso que se llama sumar? no, no lo sabemos no, yo los he contado 16 de momento porque ahora se pueden extintir a lo más la verdad es que nuestros amigos de Podemos han invertido una y medio en cambiar de nombre y vea Marse Podemos se llama sumar si nos hubiese pedido opinión hubiese portado distintos nombres posibles y las listas también mandan mensajes a los territorios por supuesto Sánchez ha colocado de número dos a nuestra amiga vicepresidenta de medio ambiente una persona especialmente querida en España y de una forma especial encantada hemos oído a nuestra presidenta Inpector de Cantabria pues bien la número dos de la lista de Sánchez pues supongo que todo el mundo recuerda que fue la que bloqueó la solución de las empresas electrointensivas y fue la que dijo que el lobo era un animal sagrado y que es mucho más importante que el pastor y por supuesto que el resto de animales del pebal pues yo no tengo dudas que Cantabria va a tomar buena nota y no va a votar a Sánchez con esta decisión pero os puedo asegurar que también hay otros territorios que están tomando nota como Murcia o como Valencia porque no van a votar a la número dos que les ha impedido una solución razonable y digna como el problema de agua pero tampoco van a dejar de tomar nota los extremeños que le han querido tirar y derribar un pantal en este momento que nos llama a derribar pantalos y tampoco van a dejar de tomar nota los gallegos porque nos han cerrado la única fábrica de aluminio primario que existía en España y que daba trabajo directo e indirecto a dos mil personas y no vamos en ningún caso tampoco a olvidar y van a dejar de tomar nota a los andaluces a los que insultó llamándole a su presidente Gamberro y diciendo que andalucieron la esquinita de España y además pues metiéndose y a favor del boicot de las fresas devuelva que hay que tener narices para decir a los alemanes que no cofren las fresas y vuelvas en definitiva queridos amigos vamos a tomar nota de todo lo que han hecho y solo me he referido a una candidata de la lista amigos el 28 de mayo los españoles votaron cambio porque le hemos ganado las elecciones cosa que como convocan las elecciones a las 11 de la mañana del primer día del canuario pues pretenden que nadie se acuerde es como cuando alguien saca una buena nota tú suspendes y cambias de conversación no, no, no usted usted ha suspendido va a tener que reivindicar por tanto eso ya lo sabemos esto también forma parte del santismo es decir oiga he hecho ridículo voy a convocar elecciones para que no se hable del ridículo que he hecho pues nosotros vamos a responder a esas expectativas de cambio ¿por qué? porque la gente ha votado cambio y como la gente ha votado es la temática no mandan los políticos en los despachos mandan a la gente y si a nosotros nos han votado mayoritariamente nos corresponde gobernar si hubiésemos perdido y quisiéramos gobernar imaginamos lo que hubiera ocurrido esto es lo que pretende hacer el partido socialista el partido socialista pierde y entonces hay que repetir las elecciones porque el partido un lugar no puede pactar con nadie el partido socialista puede pactar con todos el PP con nadie por tanto el tema sencillo cuando pierde el sol se requitan las elecciones y hasta que las gane porque el PP no puede gobernar con nadie pues nuestro objetivo en las elecciones es que en cada convocatoria debemos de alcanzar la mayoría suficiente para gobernar y vuelve a ser mi objetivo y lo he dicho desde el primer día que me elegiste presidente del partido hace algo más y lo he dicho en Galicia durante los 14 años que he sido presidente mi objetivo no ha cambiado y después de las elecciones autonómicas después de las elecciones municipales y después de observar el resultado excepcional que hemos obtenido me reitero dije que había que hacer una moción de censura el 28 de mayo y la ganamos y ahora vamos a hacer la moción de censura definitiva el 23 de julio y la vamos a ganar y vamos a ganar otra vez porque hemos ganado las elecciones y vamos a volver a ganar amigos le hemos planteado sin trampa ni cartón hace meses que gobierne la lista más votada se lo hemos planteado si lo volvemos a seguir planteando porque los editamientos no se constituyen hasta el domingo si acepta que gobierne la lista más votada nosotros cumpliremos nuestro compromiso si nos desprecia si nos humilla si no nos deja gobernar aún ganando nosotros daremos estabilidad a los ayuntamientos a las diputaciones y a las comunidades autónomas y cada autonomía y cada alcalde sabe lo que tiene que hacer porque una vez que ha elaborado la lista una vez que ha ido de candidato y una vez que la gente le ha votado no hay mejor que el alcalde que ha ganado o la presidenta de la comunidad que ha ganado para establecer un modelo estable en su ayuntamiento y en su comunidad autónoma esta es la forma que tiene el partido popular de servir a los pueblos de España y a las comunidades autónomas que conforman la nación española y lo que si es común y es inenociable eso si para todos es en primer lugar no frustrar las expectativas de cambio de los electores porque demasiadas decepciones políticas han tenido los españoles en los últimos cinco años segundo no contradecir en ningún caso nuestros principios programáticos y electorales porque los españoles han visto como se han cumplido todos los compromisos del sanchismo nosotros no vamos a traicionar nuestros compromisos electorales ni nuestro programa electoral el tercer requisito es respetar desde el primer artículo hasta la última disposición la constitución y por tanto no vamos a pactar con nada ni con nadie que no respete la constitución española está claro por tanto nuestros principios adiós nuestro cuarto principio es respetar a los ciudadanos y es que este país necesita recuperar otra vez la tolerancia y este país necesita olvidarnos del conmigo o contra mí vamos a hablar con la gente porque es nuestra obligación para completar nuestras mayorías y el último principio y quinto es siempre con argumentos nunca con imposiciones si hay respeto al cambio si hay respeto a los compromisos programáticos si hay respeto a la constitución y si hay respeto a los ciudadanos se puede hablar pero si no hay nada de esto no hay ningún partido que nos pueda imponer nada y por consiguiente nosotros no vamos a actuar bajo amenaza no vamos a actuar por imposición no somos el partido socialista y por lo tanto no vamos a pactar cuando nos amenazen cuando nos impongan o cuando nos nos hagan respetar la constitución o nuestros principios programáticos aquí nos debemos es exclusivamente a los españoles y a nadie más con pactos sin pactos en minoría o con una gran mayoría ese es nuestro objetivo para España y para eso nos hemos presentado a las elecciones autonómicas y a las elecciones municipales tenemos que romper la política de bloques tenemos que volver otra vez a que no sea todo igual a que no dé igual mentir que decir la verdad tenemos que seguir construyendo esa mayoría de españoles que vienen a pasar página a los últimos 5 años y así también lograremos que el partido popular y el partido socialista quizás después de Sánchez puedan volver a dialogar pero lamentablemente Sánchez no ha querido nunca hablar con nosotros no acepta ni un solo pacto con el partido popular porque no acepta que el partido popular gane después de ganar perdón que el partido popular gobierne después de ganar las elecciones eso es el principio básico de un demócrata y por favor siguiente a ese partido no nos pueda ni una elección de pactos un partido que ha pactado con los independentistas que sigue pactando con los independentistas que ayer ha pactado con la República de Cataluña la Diputación de Tarragona y la Diputación de Lleida un partido que sigue pactando con el populismo de extrema izquierda llamado Podemos Osumar que es lo mismo con un partido que vota y que pacta con Birlu que es el partido que ha llevado a más de 40 personas condenadas por ETA no le puede dar lecciones al partido popular de pactos después de que el PP hubiese ganado las elecciones después de que el PP haya ofrecido gobernar la lista más votada amigos acabo ya vamos a lograr un gran cambio también en tanta y yo aplaudo la responsabilidad de mis compañeros de lo que están haciendo y aplaudo porque no creo que deban hacer otra cosa la responsabilidad de aquellos que han dicho que no van a obstaculizar que gobierne el partido que ganó y aplaudo la responsabilidad de no concurrir a las elecciones nacionales algunos partidos que lo que saben es que no sacarían representación parlamentaria y que pararía la ola de cambio del sanchismo y por tanto a sus votantes a los votantes de ese partido de esos partidos le aclaro que si quieren realmente que el sanchismo lo denovemos entre todos cojan la papeleta del partido popular que si quieren realmente una política nacional que tenga a Cantabria como objetivo y que a la presidenta de Cantabria a la alcaldesa de Santa Tere a los alcaldes de Cantabria les cojan el teléfono de los ministerios y el moncloa que voten al partido popular el 23 de julio y les cogeremos el teléfono y lo vamos a hacer con nuestro compromiso no tenemos un minuto que perder no lo vamos a seguir perdiendo hemos hablado de lo importante y yo os puedo asegurar que vamos a seguir trabajando hasta el final el 23 de julio está ahí quedan unas horas bastantes pero son horas 40 días es un mes y 10 días es la cuaresma eso se pasa pronto y por tanto lo de coger el teléfono es muy importante porque no es lo mismo que te coja el teléfono que no es una diferencia enorme no es lo mismo que puedas hablar de tú a tú de los problemas del noroeste porque el presidente los conoce a que no los conozca y piense que luego pues tiene que andar sueldo por aquí y que no hay ninguna fórmula de controlar y luego ya la controlábamos antes pidiendo permiso para las batidas cuando este es era escenentario la campaña de lobo en determinados pueblos de Cantabria amigos sé las dificultades de Cantabria porque las he compartido en la cornisa en la cornisa Cantabria y creo honradamente que es una gran oportunidad una gran oportunidad de la que no podemos fallar para eso sé una gran oportunidad para vos saltar antes que empiezan por Piabria y una gran oportunidad para todos nosotros deseo de verdad que nos vaya bien deseo por el bien de España que nos vaya bien por el bien de Santander y por el bien de Cantabria tenemos aquí a políticos experimentados desde Gonzalo Piñeiro hasta el ministro y alcalde Iñigo de la Serna la alcaldesa con mayoría absoluta gracias gracias a un vídeo a la primera mujer que va a ser presidenta de Cantabria de Cantabria y a la primera mujer y a la primera mujer muchas gracias 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 a las páginas Bueno, mira que señor amante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.